¡Suscríbete! ¡Yo sí! ¿Por qué tengo solo 100 balas de AK? No, hombre Ahora se me rompe esto ¡Amuno! ¡Amo! ¡Amo! Ah, vale, aquí hay 500 Hombre, vamos a llevarnos 500, ¿no? Hombre, ya que vamos, vamos bien Son las 7 y media O sea que vamos a ir, como casi siempre De noche, a hacer nuestras cositas Tenemos aquí la llave de nivel 573 No sé si las podré combinar No, se queda igual Eso es porque hay que subir el último punto Ya de Tool Smithing, pero ahora Creo que vamos a ahorrar, bueno, aparte que no tengo Dinero, no tengo, bueno, dinero No tengo puntos de experiencia Para subir esto al máximo Necesitamos otras cosas, en principio Necesitamos mejorar otras cosas, ¿vale? Mucha gente me dice que Suba la habilidad de La de Vanilla La de rifles normales Esta de Better Late Than Dead ¿No? Esto solamente en el mod este Solo sirve para el sniper ¿Vale? Solo es compatible con la habilidad De rifle normal Aquí tenemos rifles Y rifles de asalto Que sería el AK y eso Son totalmente diferentes Entonces Que sí, habrá que subirlo Pero Ahora no Ahora no Ahora tenemos otras Otras prioridades Que, bueno, poco a poco Poco a poco iremos ahí Dándole caña Tenemos A ver Esto para qué coño sirve, tío De verdad Una habilidad de Rocket Launcher No lo entiendo muy bien A nivel Ah, vale Nivel 30 es el máximo Y Y en último nivel Puedes hacer el lanzacohetes Y no sé qué Pues si lo llegas a ver Me hubiera leído todos los libros La verdad no tenía ni idea No tenía ni idea Luego tenemos El Quality Joe Ya está a tope Las trampas Que no sé muy bien Para qué sirve esto Tampoco Porque Yo estuve mirando Y No se bloquea nada Nivel 3 No sé para qué le doy Si lo pone aquí A nivel 30 Ya es lo último Que se desbloquea El buscador de tesoros Paso 3 kilos Munición de Magnum Los cartuchos No sé yo Vale Si subimos a otro punto Nos da los cartuchos De asedio Pero De momento No se puede decir Que haya yo flipado Habrá que probar Claro Con la escopeta De nivel De nivel decente Y subir todas las habilidades Ahí sí que podría estar La cosa bien Pero Tal como está ahora mismo No Evidentemente No voy a ir Con la escopeta Haciendo el idiota Pero bueno Tenemos muchas habilidades Bastante arriba Eh Según Según estoy viendo Bastante arriba Y con el rifle Solamente nos lo vamos A montar muy bien Vamos a llevarnos Evidentemente La llave De Nivel 573 Que es la suya Esta otra la guardo aquí Cuando tengamos ya Toil Smithing a tope Le damos Tengo que minar más también No sé si llevarme El taladro Yo creo que sí Que me voy a llevar El taladro Ya que estoy Eh Aquí está Y un poquito De Oil ¿Vale? Oil Me encanta decir Oil Eh Yo deberíamos tener Más Repair kit ¿No? Normales Digo yo Eh Digo yo O sea Yo sé que he gastado Un montón Ahí vendiendo cosas Pero Tampoco sé Donde los habré metido Aquí Aquí hay 50 50 nada más Ya está Anda que nos vamos bien Alimentado Bebido Todo perfecto Así que Nos vamos Ah vale Que tenemos Tenemos dos luces A la vez Esto lo arreglaré Algún día señores Hagan sus apuestas Lo arreglaré O se va a quedar Esto para toda la vida Ya así sin hacer Bueno Ya veremos eso ¿No? Ya lo veremos Bueno señores Creo que vamos a ir A la misma ciudad A la que estábamos A lo este Que eso tiene que estar Llenísimo de coches A la vuelta Ya tendremos seguramente La cosecha lista Y bueno Un montón de cositas Molonas Así que Nada Hoy toca partir cráneos Bueno si Si me lo permite Esto Madre mía Me voy a tener que ir Con un montón De trozos de tierra A ir tapando Estas mierdas En serio Ya eh ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? Lo voy a hacer ahora mismo Bueno El agujero Donde estaba la moto Ya lo hemos tapado Todo perfecto Y ya estamos aquí En Bueno no en la ciudad Pero si en un pueblo Antes de la ciudad Donde también hay coches Como lo que venimos A por Mechanical Parts Y me pienso llevar Una cantidad Inmensa Pues nada Voy a empezar a desmontar Todo Carritos Sillas Coches Todo Absolutamente Todo lo que me dé Mechanical Parts Va a ser desmontado Igual que van a ser desmontados Los zombies Que se atrevan A meterse En mi camino El zombie Que se mete en mi camino Se va a llevar Ahí un Saleazo Como digo yo Un saleazo Que eso va a estar magnífico ¡Ah sí! ¡Uy! El saleazo Me lo iba a llevar Yo con licho ¡Hala! ¡Venga! Venid cuantos queráis Señores Además no pienso Agastar una bala A no ser que me vea Superado En algún En algún aspecto ¡Tama! ¡Tama! ¿Aquí hay falso techo también? No Aquí no hay falso techo Entonces está en el tejado Bueno Yo a lo mío A mi rollo Bueno ya que estamos aquí Estoy saqueando Toda la Toda la farmacia Que está Total Mira el idiota ese ahí Madre mía Está totalmente sin saquear Pues ya probé ¡Tama! ¡Cállate! ¡Hostia! ¡Uf! Dios ¡Joder! Con los sustos matutinos Madre que te parió Hombre ¿Quién sería? Bueno Me están saliendo Un montón de botiquines Yo no sé si es por el Quality Joe Ya a tope Pero muchos antibióticos Muchos botiquines Un montón de medicinas Condiciones Recordad que antes Hemos venido muchas veces A mierda de sitios De estos Y no nos salía Nada bueno Aquí viene otro payaso Vamos a darle Perdona Que entre el que quiera Que venga el que quiera Que yo ¿Eh? Que yo lo ¡Uy! Aquí sí voy a sacar el AK Cosa que vamos a llamar La atención de muchos ¿No? No, por mí Quédate tumbado Haciendo ahí la croqueta Me encanta cuando Hace la croqueta Me cago en la puta Estaba agachado Para apuntar Y se me ha olvidado Bueno, da igual Tenemos 11 botiquines Así que no creo yo Que vayamos a sufrir mucho ¿Eh? Por ese tortazo furtivo Que me he llevado Bueno Puntito de Puntito de experiencia Para mí Bueno Pues A lo que íbamos Vamos a seguir Desmontando mierdas Ese no me he fijado Si me ha dado Mecánica al par Porque los Archivadores son aleatorios Algunos dan Y otros no Un beaker Que esto vale bastante No se puede vender En vanidad te forras ¿Eh? Con un beaker Ah, claro Porque aquí se pueden Crastear Es verdad Claro, claro Como se pueden Crastear dirán Sí, hombre Para que te hagas rico Aquí sin esfuerzo Es normal Es lógico Pues ahí se va a quedar Evidentemente No lo quiero para nada Igual que no quiero Muchas cosas que llevo De las que nos desharemos Sin duda Bueno Yo los archivadores Por tres mechanical parts Paso De desmontarlo Paso O sea Me niego Me niego Porque eso no No compensa ¿De dónde sales tú? Calla, hombre Por favor Un poquito de decencia Un poquito de decencia Mira Aquí nos quedan Sin saquear todavía Algunas estanterías Nada Y vitaminas Muy bien No se acaban nunca Los zombies Madre mía ¿De dónde coño sale? O sea ¿Dónde viene ese ruido? ¡Zombie! Dios que lo escucho aquí mismo Voy a ir al tejado Ya es por cabezonerío Porque a mí me importa Una leche en realidad Me da bastante igual Aquí están Estoy escuchando Los zombies tolrati Y me están poniendo nervioso ¿De dónde vas tú? No rompan la propiedad privada Idiota Muy bien Pues sigamos a lo nuestro Ya que estamos Bueno, estoy desmontando también Los aires acondicionados Y bueno Todo Todo lo que da Mechanical Pass Pero ya que estamos Vamos a ir rompiendo también Ruedas Vamos también dando Hachazos aquí a las ruedas A ver si nos salen Que no es muy difícil Que nos salgan unas mejores Que las que tenemos Que son Las nuestras son un desastre Son Un poco virriosas ¿Eh? De muy baja calaña Y eso no puede ser Eso no está bonito Así que nada por aquí Nada por aquí Oye Parece que es bastante normal Que no tengamos ruedas Porque creo que No las regalan precisamente En Vanilla Podemos montarnos Con una Vaya Una caja llena de ruedas Si hace falta Aquí no son muy Generosos No sé yo Si es que funciona Esto diferente De algún modo Si yo sigo rompiendo Con el hacha Y no me dan Ya me lo voy a plantear ¿Eh? Que igual Hay que hacerlo De otra forma Es lo que tienen los mods ¿No? Nunca se sabe Uy Esto da un montón De Mechanical Pass También Esto sí Esto sí merece la pena ¿Eh? Ya te digo yo Que sí Ala Bueno Vamos a volver a casa Con un montonazo De Mechanical Pass Que vamos a flipar Así que nada Seguimos desmontando todo Y Y luego vemos Vale Sí que me han dado ruedas ¿Eh? De un nivel de mierda Pero sí que me han dado ruedas ¿Qué te ha pasado a ti Muchacha? Eh Running Shoes Running Shoes Bueno Yo voy a seguir aquí A los míos ¿Eh? Voy a seguir pillando Porque algunas ruedas buenas Me tienen que salir Salen menos ¿Eh? Yo diría que salen menos Que es Vanilla Por lo menos es la La impresión Que me está dando Hola ¿Eh? Ahí currando ¿No, amigo? Yo también Yo también Estamos en En la misma onda ¿Eh? Estamos en la misma onda No hay rencores Aunque te haya partido La cara No hay rencores Eso es normal Eh Ya llevo el papel también Estoy aquí pendiente Porque Ya sabéis Que los aires acondicionados No hay que perdonarlos Y hay Algunas cosas Que no me las conozco Muy bien Sí, ahí arriba hay conducto ¿Eh? O sea que ahí tiene que haber aire A ver si hay alguna escalera Si no me tendré yo Que fabricar algo Para subir Porque aparentemente No hay Bueno, desde aquí Igual puedo pegar un salto ¿No? A ver Ahí estamos Sí, sí, señor Aires acondicionados Mira tú Ahí, el montón Vamos, pa' mí Venga, to' pa' mí Y bueno Ya solamente en este pueblo Yo creo que nos vamos a poder Quedar un buen rato Pillando material Y nos va a salir La cosa muy redonda Y a las malas Si vemos que ya Pelamos todo y tal Uy, mira un maratón Si vemos que ya lo pelamos todo Y eso pues pa' la ciudad Iremos a la ciudad del tirón Pero aquí yo creo Que vamos a poder sacar Muchísimo material ¡Hombre! ¡Hombre! Así, sí Así, sí Esto es lo que veníamos buscando ya Unas ruedecitas en condiciones Que luego supongo que podremos combinar Y sacarle de nivel 600 Pero bueno, ya con esto ¡Pum! Ya solamente nos faltaría el asiento Que lo puedo craftear ya de nivel 500 Podría hacerme un par de ellos Y tendríamos una moto Pues de bastante más nivel Las baterías lo mismo Las podemos combinar un par de ellas Motor, lo que sea Y poner la moto Prácticamente perfecta ¿Eh? O sea, yo ya Yo ya voy a dejar de pegarle hostias A las ruedas ¿Eh? Ya solamente Pues eso Seguir desmontando coches y demás Que es curioso Pero claro Aquí no hay muchos coches Porque aquí hemos desguazado bastantes Tened en cuenta Que esta es la Si no la primera De las primeras ciudades En las que En las que estuvimos Entonces Pues no hay coches ¿Eh? Lo que pasa es que claro Había alguno Alguno que se nos había quedado por ahí Y ya hemos aprovechado Y los estoy desguazando Pero Mira, aquí hay un montón de coches ¿Eh? Sí Es que iba a decir Que me iba a la ciudad Pero estoy viendo que no Creo que no me va a hacer falta ninguna Joder Solo con estos coches Vamos a sacar Mucho material Sin contar Con la maquinaria Que podamos desmontar por ahí Que todavía Ya ves Aparatos de aire acondicionado Y todo Tiene que haber Pues por todas partes Así que creo que Vamos a salir de aquí Con lo que necesitábamos Voy a volver a la base Y vamos a hacernos Las torretas Voy a hacer dos por lado Que yo creo que está bien O sea que necesitamos hacer seis Seis torretas Y colocarlas ahí Alrededor de toda mi base Que eso va a ser Maravilloso Ya sabéis Para hacer la sinfonía Que a mí me encanta La sinfonía Eso es magnífico Así que Venga Pues continuamos Desguazando todo Hoy venimos de Desguazador absoluto Bueno aparte de los coches Tenemos todas las casas Con O casi todas las casas Con aparatos de aire acondicionado Para los cuales No tenemos ni que subirnos Al tejado Ni nada Porque ya sabemos Que los Los aparatos de aire acondicionado Suelen estar por fuera Las que tienen ¿No? Habrán casas que supongo Que no tienen Pero Uy Un poli ahí No ¿Eh? ¿Cómo le he cortado el rollo Al escupitajo? Vas a morir Tío Tú te crees que no Pero vas a morir Pero vaya Indiscutiblemente Te estoy dando de hostia Me la estoy jugando un poco Porque viene el otro payaso Por ahí Madre mía Que hijo de puta El cabrón Además es que los policías Estos dan loot Y me molesta Y encima me Mira tú El cráter Que ha hecho esto aquí Que hijo Que asco Me dan los polis O sea De verdad Que Joder Es que no sé ni qué decir Explotan ahí ¡Pum! Ya está Por favor Veo un poquito de ¿No? Hombre Es que a ver Un montón de balas ahí Que tiro ahí Para matar al desgraciado ¿Eh? Al final Lo voy a tener que matar A todos ahí ¿Eh? A guadañazo Guadañazo Y al suelo Por favor Bueno Seguimos Oye Está claro Yo prefiero incluso Desmontar los aparatos De aire acondicionado Porque dan menos basura Los coches dan un montón De mierda Y luego al final Acabamos petados De hecho De hecho ya tengo La moto Bastante llena de material ¿Eh? O sea que Sí hombre Bueno Espérate Tengo uno de pegamento Pues vamos a llevar dos Pero pegamento Macho Si tengo un casa Para quince vidas Por el amor de Dios Deja de coger mierda Oye Spider Irradiado Da la cara Da la cara Da la cara Que te voy a coger Te voy a poner la cara Como Ah ya se ha muerto Sí Ya se ha muerto Dame loot Que no tiene ni loot El tío asqueroso Bueno Continuemos Bueno yo creo que con esto Ya podemos Ya podemos volver a casa Llevo 394 Mechanical parts Que claro Para hacer Lo que tengamos que hacer A nivel electrónico No vamos a tener Ningún problema Tenemos que llevar Un montón de cosas aparte Llevamos la moto llena Y el inventario lleno Todo petado Y ni siquiera Hemos tenido que ir a la ciudad O sea que Cuando necesitemos más Y más Y más Y más Solamente tenemos que ir A las ciudades O pueblecitos Incluso Los pueblecitos Puedes hincharte Simplemente rompiendo Aires acondicionados Y Y todos los coches Que nos encontremos Así que mejor Porque no hemos tenido Que alejarnos Ni siquiera demasiado Estamos cerquísima De la casa Y Y nada Vamos a meternos ahí A hacer las torretas Y luego yo creo que Pues eso Venir a Al final No voy a poder minar Me había traído el taladro Mira tú como está Esto está va a marcarlo Mira que barbaridad La de piedra que hay Aunque esto Bueno no hace falta Tampoco marcarlo Porque se ve Se ve claramente ¿Veis? Donde hay piedras Los marca en el mapa Perfectamente O sea que Venimos Y Y me hincho De pillar piedra Para hacer pólvora Pero a mansalva Y ya nos liamos A hacer más balas De escopeta Habíamos crafteado ¿Cuántas? Que yo sinceramente No me acuerdo Bueno ahora cuando lleguemos A casa lo vamos a ver Y Bueno espérate Ah vale vale Ya me acuerdo Habíamos dejado haciendo Los box shots Es el último paso Que habíamos hecho Y eran bastantes Creo que eran bastantes Entonces podremos hacer Un montón de cartuchos Ya dependiendo de la pólvora Bueno ya que estamos aquí Tenemos 600 y pico Bueno podemos hacer más De hecho Vamos a hacer más Cuanto más mejor 600 más Teníamos mil y pico De pólvora Si no recuerdo mal Mil y poco Más bien Mil y poco Y a ver Cuánta munición Saldría de esto Porque no lo tengo Nada claro Era allí ¿no? Siempre me lío Si era aquí Bueno a ver Eh Algo falla No No fallan Ah si 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 Que no se hace No se hace En el banco de munición No hay muchos Diré ¿Por qué? Pues yo que sé Dios sabe 250 cartuchos No son muchos Eh Ha rimado eh Eh Es verdad Bueno eh Pide dos de pólvora Claro por esto es Bueno no pasa nada Porque ya os digo Me voy a hinchar Vamos a pillar ahí Una cantidad de De En serio eh Me lo voy a tomar en serio Y vamos a pillar Polvo de nitrato A lo A lo grande Que ya va Ya va siendo hora Eh Mira tengo un motor encima todavía Y mira que he guardado ya eh Hostias Que bueno Ya es que no cabe nada Ya no cabe nada aquí Eh Tendremos que hacer algo No sé Si vender mierda Bueno me cargo esto por ejemplo Y ya está Un candado de nivel mierda Que pinta eso ahí Eso que pinta ahí Hombre por favor Bueno pues nada Eh Torretas Necesitamos torretas Tendremos lo suficiente Para hacerlas A nivel armas Me refiero Porque evidentemente A nivel normal Si Si que tenemos Eh Respecto a las escopetas Creo que no sabemos Craftearlas Efectivamente si supiéramos Podríamos desmontar Y conseguir más piezas En caso de que nos falten Eh O Mejorar O sea Combinar piezas Que también estaría bien Eh Pero bueno Vamos a ir directamente A las Aunque me parece a mi Que no eh No No tenemos piezas de escopeta Eh Solamente esta de aquí Bueno y hay algunas Que son muy buenas Parte muy buena Vamos a tener que toquetear Esto eh Desgraciadamente digo Porque no estamos Muy sobrados De puntos de habilidad Eh A nivel 15 Ah si La recortada Si que la puedo desmontar Pues nada Vamos a pillar Los cuatro puntos Que me quedan Y ya podemos Montar y desmontar Escopetas Que coño Así Así pillamos Lo que Lo que necesitemos Y podemos mejorar También alguna Alguna escopeta En particular Eh Bueno Habrá que mirar También Por desgracia Creo recordar Que Uy me he equivocado Creo recordar Que necesita cañón De escopeta normal Las torretas De escopeta Efectivamente Y solo tenemos uno Que es el de la escopeta Que tenemos O sea Que no vamos a poder Hacer las La escopeta Todavía Tenemos los sensores De movimiento Incluso Todos ¿Verdad? Porque vamos a hacer seis Y tenemos seis Justamente Ahí estamos Justito ¿Qué hora es? Las tres y diez Bueno Vamos al vendedor En esta ocasión Con Con todos Los maravillosísimos Eh Bueno Las maravillosísimas Puertas de garaje Y vamos a sacar Un dinerillo Eso ya de entrada Eh Que mierda Que mierda He hecho Tío Hostias La madre Que me parió Esto lo han cambiado Tío Joder Con los mods Y con no leer bien Eh Ya decía Yo digo Coño Si no he agachado plomo Me había Me había quedado Un poco loco ¿No? Pero no he pensado muy bien No he pensado muy bien Eh Y claro Claro Ahora sí Te vas a la armería Vale O sea Tenemos que hacer primero Los casquillos De la escopeta Por un lado Y luego por otro lado Los cartuchos Ahora sí Coño 250 de Me he quedado todo loco Antes De verdad Cuando he visto mil y pico De pólvora Digo Pero como soy medio lelo No me he dado cuenta Bueno pues nada Eh Lo dicho Vendedor Eh Vamos a salir por aquí volando Y Y yo creo que aquí Esto ya se puede cosechar ¿Eh? Eso lo tenemos topetado ya Ahí para Para llevarnos lo que haga falta A ver si podemos visitar A un par de vendedores Antes Que sería lo suyísimo Aquí vamos a ganar Un dinerito Aquí vamos a ganar No sé 30.000 o más ¿No? Sí, sí Más dinero Vamos a ganar bastante Y tengo para craftear Muchas más puertas de garaje Que yo me voy No tengo ningún problema En darme otra vuelta Y desmontar ahí de todo ¿Eh? Para tener mecánica al par Para toda la vida Para mí Todo para mí Pero bueno Ya sabemos que este vendedor A no ser que haya reiniciado El loot hoy Que no lo sé No va a tener nada Nuevo para mí Pero sí que me va a comprar Las puertas de garaje Y luego podemos ir a otra Por ahí no había ningún problema ¡Shut up! Bueno, pues tenemos aquí Una escopeta recortada Lo que necesitamos ahora son Cañones de escopeta normales Eso es lo que nos hace falta Y este señor No tiene nada de eso ¿Eh? Nada Bueno, ¿Cuánto dinero ganamos? 45.000 ¿Eh? Y mañana puedo vender Otra tanda de Otra tanda de estas ¿Eh? Sin ningún problema Venga, vamos al siguiente vendedor Antes de que sea más tarde Podríamos visitar incluso Con un poco de suerte A dos más No sé a por cuál ir Más o menos están igual de lejos ¿No? A jugar por el mapa Por la brújula Más bien Pues venga, al siguiente Aquí tenemos Silenciador SMG Barrel Eh Relés ¿Quién coño se va a comprar Un relé a estas alturas? Amigo mío Eh, te lo digo sin acritud Te lo digo buen rollo ¿Quién se va a comprar Esa mierda ahora, hombre? Por favor Cartuchitos de escopeta Que no son muchos ni nada Pero yo que sé Una maza así Pero que no la voy a usar El silenciador de nivel 1 No sé si Yo que sé Yo que sé Da igual De todas formas Creo que podemos Craftear silenciadores Y tal, pero Pero no lo hago Eh Voy a mirarlo No Silenciador no sabemos hacer Pero bueno, me da igual No me interesa mucho Hombre, está bien, ¿no? Porque Así no nos escuchan Evidentemente A ver Tenemos Esta es la que ya hemos echado O sea que tendríamos que ir A esta otra Y ya está, ¿eh? Ya no más Que si no me voy a tirar ahora Creo que es hacia acá Pero como nunca veo una mierda Con la brújula Yo solo espero no ir Completamente al revés La madre que te parió ¿Quién sería? Bueno A tapar agujeritos Bueno, aquí sí Tenemos un cañón Algo es algo ¿Eh? Algo es algo La pena es esa Que es que es solo uno Solo uno Y Todo el tiempo que llevamos jugando Es un poco preocupante Que no nos haya salido todavía Nada de esto Es para pensárselo Pero bueno Tenemos aquí una Pechera Digamos De hierro De nivel 576 Que es bastante Bastante buena Armadura De bandido De nivel 419 Esto no me lo voy a comprar Luego ya Revistas por un tubo Células solares Que yo esto Ni lo uso Ni nada No Eso es para A lo mejor Alimentar luces Y poco más No tiene No tiene mucha historia Y yo que sé Yo creo que Yo creo que nada más ¿No? De aquí Sí, porque escopetas enteras Tampoco hay Si hubiera Pues mira Me compro una escopeta entera Y yo me daría por Satisfacido Satisfecho Satisfacido se dice también ¿No? ¿O no? Satisfecho, ¿no? Bueno Bueno, pues vamos a hacer Lo siguiente Desmontamos Esta mierdecita Luego estas otras también Eh Ensamblar Pillamos las piezas Necesarias Mira, por ejemplo Esta que es de nivel 53 Que es lamentable Pues es la que vamos a usar Para la torreta Que a la torreta Le da igual el nivel Y le da igual todo Eh Bueno Las armas incompletas Las vamos a meter aquí Que creo que es el sitio Más adecuado Eh Vamos a ordenar esto Un poquito Para aclararme Vale Guardamos esto Dos 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 Eh Vale Y las piezas restantes Eh En este caso Sensor de movimiento Y mechanical parts Y mechanical parts Que bueno Será que Será que no tenemos ¿No? Eh A ver ¿Dónde coño están aquí? Mechanical parts Y los sensores de movimiento Bueno Ya podemos hacer dos Ahora hay que conectar Ahora hay que hacer ahí La instalación No sé muy bien Cómo la voy a hacer Al menos de momento Pero Todo se andará Ahí está Dos por aquí Y luego Igual La autotorreta No estaría mal Tampoco Lo que pasa es que Esto se fumaba Las balas Pero de una manera Joder Eh No ¿Verdad? O sea Es que A ver Está muy bien Sí Pero Se fumaba Las balas Pero Pero a lo bestia Tío Y Aparte Sí Bueno Pues mira tú Tenemos torretas Aquí a tope Pasa que no las puedo Desmontar ¿Verdad? Ah Sí que puedo Joder Claro que puedo Si hemos Si Fusiles de asalto Lo hemos subido a tope ¿Qué hago? Señores Es que no sé qué hacer Las balas No son caras Pero ¿Ves? No Bueno No sé por qué coño Hay balas aquí Ahora que lo pienso Ay señor No paro de equivocarme Vale Tenemos 204 balas Aquí Eso es nada Eso es una mierda Bullet tips Normales Y bullet Casing También No sé Imagino Que Que sí Que sacaremos 136 balas Nada más Claro Por los casings Pero ¿Qué hago señores? Es que no sé Ojalá os pudiera escuchar Ahora Pero no sé qué hacer No sé qué hacer Esperar a tener O colocar ya las torretas Torretas de ametralladora Que supongo que se harán Igual que las otras Digo yo Imagino que costarán igual Sensores de movimiento Y las piezas de la De la SMG Yo las desmonto Enteras Sin ningún problema Y Autoturret Una por aquí No sé Podríamos poner Una torreta Por cada lado Para ir empezando ¿No? Venga Vamos a hacer eso Bueno a ver Tenemos los cartuchos Encima Vamos a volver a A cargar Nuestras torretas Vamos a necesitar Mucha mucha más municiones Sobre todo Viendo ahora Que los cartuchos De escopeta No piden Papel O sea Eso me lo han cambiado Totalmente De buenas a primeras Y es un poco rollo Y por cierto Había O sea La tía asquerosa Esta estaba aquí Ha venido alegremente Y Y esto no ha funcionado No sé muy bien Por qué Bueno imagino Que por qué no Está muy bien situada O yo que sé Pero bueno Ya tiene munición Lock Si no No dispara Y hacemos lo mismo Con la siguiente torreta Y ahora vamos a hacer Las columnas Para poner las nuevas torretas Lo que pasa que claro La Hostia Mierda Es verdad Esto estaba un poco Bug Un poquito Bug Hagámoslo así Y ya está ¿No? Es un poco Mierda Pero Pero es lo que hay No, sí, sí Balas tiene esto Balas tiene Vaya Desde luego Anda, mira Animalicos Animalicos Bueno Vamos a ir nosotros Poniendo más torretas Por aquí Toma Si me gusta Coño Repartir un poco Joder Que no se diga Para eso estoy gastando yo El material aquí La torreta La voy a poner Apuntando para acá O para acá No sé muy bien Para dónde ponerla Yo creo que para acá Va a ser lo mejor O de lado incluso De lado yo creo que Podemos abarcar más terreno Sería lo suyo Además Poner torretas A cada Oye ¿Y si la ponemos aquí? Si la ponemos aquí Yo creo que es mejor En la esquina A esta altura O un poquito más alto Incluso Me parece que lo voy a hacer así Metal Trashings Para subirle un poco La altura Y Y va a ser lo suyísimo Bueno Ya llevamos suficiente vídeo Vamos a hacer eso Para Vamos a craftear Un par de Metal Trashings Y en el siguiente vídeo Empezamos a colocar torretas A ver si conseguimos La seguridad deseada Algún día supongo Que la conseguiremos ¿No? Eh Digo yo Digo yo Ya veremos Ya veremos Así que nada Amiguetes Espero que os haya gustado El vídeo Y poquito más Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga peñita Hasta luego Bye Bye ¡Gracias!